Con una sancita para Chino y su esposa Patti Para algunas que ya llegó Para la familia Río Sánchez Felicia Fueronito de Xonanga Hoy nos acompañan esa noche Llegó Pedro Limano Este monce que camina Y con mi compadre Cholula Con los compañeros de esta noche Hoy nos acompañan Hoy en siempre con su padrino Vamos a ver qué dice Echale, échale Seguimos en mi dulce de la cumbre Cholula Con fuerza ¡Buen! 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 Hoy por esta pala Y su amor de la... ¡Buenos compañeros! ¡Vámonos a bailar! ¡Un abrazo! Y el único para dejarle Todas las atracciones de su fecha Y el de noche para el Jockey Y para Alejandro Y el práctico para Agustín Todas las atracciones de su fecha Y ahora todos los últimos dos temitas Los últimos temitas de la noche ¡Vámonos, Rígis! ¡Échale, échale! ¡Échale, papá! Y los militares de Villa de Ecuador Todos los cachitos de la ciudad de la ciudad Esta noche Esta noche para el Pedro Romano ¡Vámonos, Rígis!